hola amigos y amigas bienvenidos soy jovres es un gusto que estén de de nuevo de visita por acá por el canal el canal de las orquídeas así que gracias en este vídeo les comentaré sobre esta planta que es conocida como la helia super bien ella pertenece al género de las laelias de las cuales agrupan 11 especies aunque hace tiempos se contaba con 60 especies espero no equivocarme en esto ya que en otro vídeo de una horquilla que era chumburgia y me comentaron o me corrigieron diciendo que pertenecía al género de las de las laelias y esto por cuanto las nomenclaturas o la nomenclatura de las orquídeas las varían pasándolas a otros géneros así que gracias por esas por esa corrección esta es la helia super bien se ubican o su origen es del bello país mexicano principalmente del estado de chiapas y se encuentra en todo centroamérica y parte o algunos países de suramérica ella es epífita y también litófita es decir que la han encontrado en suelos pedregosos ella tiene una variedad alba que es que es blanca por supuesto y se dice que proviene de de nicaragua por acá les dejo las imágenes estas plantas toleran el sol directo de la mañana y gustan de una buena ventilación su vara floral es bastante larga como de un metro treinta centímetros y produce unas diez lindas flores sus pseudovulvos son grandes y gruesos por acá les dejo cinco especies de la helias que son a saber la la helia telebrosia la helia purpurata la helia lobata la helia super bien y la helia ansen se aplica abono foliar unos dos cc por litro de agua o una cucharadita por galón de agua limpia cada una vez cada quince días también se aplica un fungicida o debemos de aplicarle un fungicida que sea apto para orquídeas también por igual una vez cada quince días y si se echa junto con el fertilizante es excelente porque hay fungicidas que no se llevan bien con ciertos fertilizantes así es que con eso hay que tener cuidado verificar que son que son tolerables uno al otro este bueno gracias mil gracias de verdad por llegar hasta este nivel del video comentarios serán bienvenidos trataré de dar respuesta a ellos denle me gusta y suscríbanse por favor no me dejen en visto y una vez más mil gracias y reciban un estrechísimo abrazo y nos vemos en el próximo y chao y chao y chao y chao y chao